El director de gestión y evaluación de la calidad del Ministerio de Educación Pública, Álvaro Ardavia, se reunió con los directores regionales de la zona sur y de Aguirre para explicarles el proceso de la realización de las pruebas estandarizadas. La cita se dio a la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón, donde se brindaron explicaciones y se aclararon dudas. Son encuentros regionales que tenemos en todo el país para poder tener un contacto mayor con las particularidades de cada región educativa y también con los directores regionales, quienes son los que conocen su propia región y que son los que nos ayudan a implementar todo el proceso de pruebas en sus centros educativos. Bueno, ya estamos a muy poco de que inicien, por ejemplo, las pruebas en los colegios técnicos profesionales, que son a partir del 19 de septiembre y luego vendrían los académicos. Claro, esas pruebas más bien son de carácter sumativo, ya tienen una nota y son parte de los requisitos para la obtención del título de bachiller en Educación Media. Entonces, casualmente hemos venido a compartir detalles logísticos, detalles técnicos de cómo son las pruebas para que sean repartidos entre los directores de centros educativos y los estudiantes. Tiempo de duración, porcentaje, cantidad de preguntas y otros temas fueron parte de las consultas realizadas. La duración de la prueba, que es de dos horas, excepto cuando hay un apoyo educativo que permite una hora adicional, la cantidad de ítems, que en secundarias es de 35, el hecho de que es una única prueba y no son pruebas por asignatura, sino que tenemos una única prueba que tiene 175 ítems, que los vamos a aplicar en bloques diarios de 35 ítems. Bueno, eso es importante, ¿verdad?, que la información también se replique a los centros educativos. Es lo que consideramos fundamental y es uno de los grandes propósitos de esos encuentros regionales. Este tipo de acercamientos los consideran muy importantes los funcionarios, sobre todo en un lugar más cerca, sin la necesidad de desplazarse hasta San José. Es sumamente importante la presencia de don Álvaro como director del Departamento de Gestión y Evaluación de la Calidad. Él ha propuesto dirigirse a todas las regiones y el día de hoy este encuentro con la Dirección Regional de Coto, la de Terraba y Aguirre, que han estado presentes, y por supuesto la Dirección Regional de Pérez Celedón, aclarar todas las dudas y todo lo que tengamos con respecto a las pruebas nacionales, ¿verdad?, que van a comenzar a aplicarse ahora con los colegios técnicos a partir del 19 de septiembre. Nos dan la posibilidad de poder entender cómo va a ser el proceso de aplicación, la situación de los delegados, ya para el próximo viernes, donde se indica don Álvaro que va a salir todo un compendio, un manual, ¿verdad?, con una directriz para que apliquemos todos los procesos de aquí en adelante y eso nos deja un poco más de tranquilidad, pues la información va a llegar en tiempo y forma para poder gestionar desde cada uno de los centros educativos la aplicación correcta de esas pruebas. Sumamente importante, y le decía yo a don Álvaro, que por primera vez nos sentimos las direcciones regionales acompañadas desde la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, acompañadas en el sentido que la información nos está llegando hasta la Dirección Regional y de forma presencial, porque toda la vida pues hemos usado otros medios de comunicación y la planificación que ellos traen también es muy importante porque de eso va a depender el éxito. Yo le decía a don Álvaro que tan importante la parte administrativa como también la parte propiamente de la información que nosotros tenemos que transmitirle al estudiante. Sumamente agradecidos como directores regionales de la parte sur del país, ¿verdad?, por el acercamiento de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad en la persona de don Álvaro y su equipo de trabajo. Es de las primeras ocasiones que conocemos nosotros en el que el Ministerio de Educación Pública se acerca a las direcciones regionales para dar una información clara y cercana al proceso que tenemos ya a las puertas. Ya viene la aplicación de las pruebas nacionales estandarizadas de los CTP, están a las puertas, estamos con mucha ilusión y tenemos claridad en el proceso a seguir. Vamos a trabajar desde nuestras direcciones regionales siguiendo las orientaciones ministeriales en este caso y esperamos, pues, obtener los mejores resultados posibles. Muy contenta de que se nos expliquen las pruebas estandarizadas, todo lo que viene, el proceso, para que así tengamos claro y podamos llevarles información a nuestros supervisores, directores y sobre todo a nuestros estudiantes, ¿verdad? Decirles a los estudiantes, a los padres de familia que nos escuchan, que no tengamos temor que la evaluación es un proceso normal, porque no estamos evaluando al alumno, sino que estamos evaluando la calidad de la educación que se imparten en nuestras aulas, en nuestras escuelas, en nuestros colegios. Entonces, es un proceso normal que todos debemos de pasar, ¿verdad? Y entonces no tengamos esa resistencia. Uno siempre tiene esa resistencia a lo nuevo, a los cambios, pero la prueba en sí es una prueba muy práctica, ¿verdad? Hablemos de 30, 35 ítems, dependiendo de la materia, ¿verdad? Las pruebas estandarizadas se realizarán primero en los colegios técnicos profesionales, que serán a partir del 19 de septiembre, mientras que en las escuelas será a partir del 30 de octubre y en colegios académicos y nocturnos, a partir del 6 de noviembre. Cabe indicar que el valor porcentual de la prueba nacional estandarizada sumativa es de un 30% para este 2023, por lo que el 70% restante corresponde al trabajo en clase. La cantidad de preguntas aumentaría a 35 por componente, lo que implica que cada pregunta tenga menor valor y por ende el estudiante tenga mayor posibilidad de aprobar la prueba.